Bien, ahora nos vamos nuevamente a la sede de la Asamblea Nacional Constituyente. Azdrúbal tiene más información para nosotros. Adelante, te escuchamos. Continuamos transmitiendo en vivo y directo desde la Casa Amarilla de la República Bolivariana de Venezuela. Vemos en pantalla dentro de pocos minutos lo que sería el traslado de los beneficiarios que estarán recibiendo estas medidas sustitutivas de libertad a propósito de todo el trabajo que adelanta la Comisión de la Verdad, la Justicia, la Paz y Tranquilidad Pública, instancia creada a través de la Asamblea Nacional Constituyente para garantizar la reconciliación y la no impunidad de delitos con fines políticos y delitos conexos durante los años 2014 y 2017 en nuestro país. Vemos en pantalla lo que es el traslado de todas estas personas que estarán recibiendo estas medidas especiales para garantizar todo el diálogo y la reconciliación nacional que ha venido promoviendo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a través de todos estos enlaces, todos estos niveles de diálogo que ha podido buscar en diferentes ocasiones. Vemos todo entonces el traslado de las personas al Salón Simón Bolívar de la Cancillería Venezolana para dentro de pocos minutos sostener este encuentro con la Comisión de la Verdad. Ya en pases anteriores veíamos el recibimiento de los garantes de paz que estaban conformados, ya lo mencionaba, por dirigentes de partidos políticos, gobernadores opositores, que estaban formando parte también de esta Comisión de la Verdad, la Justicia, la Paz y Tranquilidad Pública en representación. También de Delcy Rodríguez, presidenta de esta comisión. Además se encuentra presente el fiscal general de la República, Tarek William Saab, y la ridebó el secretario ejecutivo de esta comisión. Todo esto tiene sus antecedentes desde el año pasado con la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente que realizara el presidente de la República el pasado 1 de mayo a propósito de todos estos hechos violentos, todas estas guarimbas que se desataron por parte de dirigentes opositores con fines políticos en diferentes estados del país. A propósito de esto, el presidente de la República convocó a este gran diálogo nacional que se convirtió en una Asamblea Nacional Constituyente con más de 540 representantes del poder plenipotenciario, del poder originario, del poder popular. Con esta información nosotros vamos a estar devolviendo el presente contacto al estudio. Adelante.